Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título ¿Cómo tener verdadera autoestima? Vamos a Génesis, capítulo 39 y versículo 1 Llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio lo compró a los ismailitas que lo habían llevado allá ¿Cómo actuamos cuando la vida nos parece que es injusta con nosotros? ¿Qué actitud tomamos? En este caso, José solo está observando que prácticamente él llega a ser una mercancía en las manos de uno y de otro que están hablando de él por un precio y le están fijando un precio es más, a lo mejor el precio que pidieron por él el otro dijo, no, es muy elevado y cuando te ponen precio entonces empiezas a pensar, eso es lo que valgo yo y cuando te dan un título de esclavo puedes preguntarte, eso es lo que valgo yo realmente En este caso, José pudo tomar una actitud y llegar a la conclusión en realidad, no tengo ningún valor Antes el valor me lo daba mi padre a tal punto que era importantísimo era el preferido a tal punto que tenía la mejor vestimenta Antes allá yo tenía un padre que era abundante en sus riquezas pero ahora estoy acá con alguien que tiene abundancia de riquezas pero yo soy el esclavo Ahora ya no es el niño José ahora es el José Era para José algo crucial en su vida pero José tomó una actitud correcta y la actitud correcta en el valor de la persona en la valía personal no lo da lo que tengo lo que soy o lo que dicen que tengo o lo que dicen que soy o con quien estoy no, la valía de una persona correctamente enfocada la da el creador la da el que nos hizo el que nos da la vida nuestro Redentor Él nos da el verdadero valor José comprendió eso cuando José comprendió eso a él no le importó ser esclavo que él dijo sigo siendo hijo de Dios no le importó escuchar un precio él dijo mi precio me lo da Dios no le importó ser despreciado por los hermanos él dijo el aprecio me lo da Dios debió tener tristeza por el padre pero aún ahí reflexionó mi padre tiene un aprecio pero mi verdadero padre es el que me da el verdadero valor ahora no solamente para José para nosotros también hay muchos versículos que nos dicen que nosotros valemos por lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios cree de nosotros veamos por ejemplo Isaías 43 1 dice ahora si dice Jehová creador tuyo o Jacob y formador tuyo o Israel no temas dice porque yo te redimí te puse nombre mío eres malaquía está de 17 y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos como somos especial tesoro esa es nuestra verdadera autoestima y San Juan 15 15 ya nos llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos que interesante eres amigo de Dios y eso es lo que te da la verdadera autoestima y hay muchos versículos Romanos 8 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios te pregunto ¿cómo está tu estima en este momento? ¿súper valorada que te crees bueno lo último? ¿o está por los suelos que crees que eres el último? la verdadera autoestima el verdadero valor la verdadera valía de una persona se encuentra en nuestro creador busca a Dios y cree que eres un tesoro para él su amigo su hijo eres su creación y él quiere darte redención que Dios te bendiga soy tu amigo servidor el pastor y te recuerdo que si confesamos nuestros pecados a Jesús él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad que Dios te bendiga y y Dios te bendiga y Dios te bendiga